El Museo Histórico Militar de Cartagena fue inaugurado en 1997, pero las obras del edificio en el que se sitúa dieron comienzo durante el reinado de Carlos III a mediados del siglo XVIII. Con una superficie de exposición de más de 3.500 metros cuadrados, en su interior encontramos la sala de cañones, la sala de municiones o la sala de costa. El Museo Histórico Militar de Cartagena El Museo Histórico Militar de Cartagena Gracias por ver el video. 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 Gracias.